Para las chicas de Zapalapa, hoy nos acompaña Melanie, para Jessica y Cassandra Saludos para la princesa, hoy nos acompaña la princesa, le vamos a poner el saludo Hoy estamos ahí, le vamos a dar las gracias Para el pego y la banda que nos acompaña, dice para mi hija, mi chete, parte de su papá Miguelito, que hoy nos hace, vamos a acompañarnos El famoso Miguelito, saludos, dice para ella y manda Lesslie, a no, Lipsy Para Heidi y el manda, ¿cómo se dice? Salinario, 1% de Ronda 22 Para el Club Caballeros Buenos Aires, hoy nos acompaña la combinación perfecta Club Caballeros Buenos Aires Para Roberto y Alexis y a Cosma, que hoy nos hacen el favor de acompañarnos, gracias Vámonos a la música, que les parece, abrimos las ruedas Con esta grabación que tenemos hermano por parte de Sonido Vález Para dedicárselo a los subinocos de Toluca La gente que nos está acompañando desde Toluca, la bella Dice que empezó bien para estar con Sonido Vález Vamos a dedicar a esta grabación sabrosa, el tema que nos dice se llama y se titula Vámonos a la música, una especie de disco drive para todos ustedes Hoy es un tema que nos ha prestado, se llama y se titula la música de Perú Este tema se titula, regresa, regresa corazón Escúchala Escucha la guitarra Escucha el sentimiento Regresa corazón Todos los chavillotos de Lucas San Pablo Siti Es el nuestro Juanito Llameca Para Crispa Oye que sabor La música de Perú Para el bello Colonia, las palmas Y la mesa Cuantios, permi ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Escucha la letra Escucha el mensaje Para Julio Para Julio De sensación Cari Ahora Vámonos Y aquí Quítate esa sudadera Vámonos Para el Cheche Y Sotis Con invitación Perfecta Oye Seteba La música de Perú La música de Perú Venimos a ver Salud 15 Con presentador Tenida a la dinercia Moreno Romero Quisos muchos de los estados Sigue El caballo y su esposa, Emily, y su bebé, y ella viene camino, perros de género, en la digital se ve allí de Alexis, ¡Viva! Andaré por todos lados, buscaré por mí, no importa que se ve y me quita, y se me dijo, mi jefe me dijo, no hayas ahí en el caso, porque ahí va a apoyar a la mano y siempre, atentamente el bolo, la bequita la bella, regresa corazón, Pena la comunidad, para, que esta hija está ambas, y las vacunaciones, y las vacunaciones vacunas, y la gente se va a ir. ¡Escúchala! Y se llama, regresa corazón. Enchira la boquillita, enchira la boquillita, enchira la boquillita. Enchira la boquillita, enchira la boquillita, enchira la boquillita. Enchira la boquillita, enchira la boquillita, enchira la boquillita. En la ronda 88, esta noche con el grande, Jair Guillén. Huele la guitarra, sonido, llena el sonido de San Salvador. San Vicente Chucoloba, se llama Regresa Corazón. San Vicente Chucoloba, se llama Regresa Corazón. San Vicente Chacalitos, se llama Regresa Corazón. San Vicente Chacalitos, Luis y Cintia, de parte de su papá Enrique, guitarra. Lento, suave, de la palera, sonido androide. Para Chiquis de Aucalpa, sonido y Chiquis de Aucalpa. Tintanio, discos Juanito y discos Tequi. Sabor, para Mago Arrón. Discos Tequi de Pico. Huele la guitarra. ¡Vamos! 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 Bueno, pues vamos a continuar adelante, tenemos bastantes saludos todavía.